Representantes de la Asamblea de Nariño y el Consejo de Pasto anuncian debates de control a las autoridades de salud para determinar alcances y cumplimientos al Plan Nacional de Vacunación. Varios sectores sociales y políticos del departamento esperan se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación. Desde la Asamblea se ha solicitado información clara y precisa sobre este proceso. El seguimiento constante de las publicaciones que viene haciendo el director del DAPRE, del Secretario Privado de Presidencia, él muestra un rango de cuánto se viene entregando, cuánto se va vacunando, qué porcentaje tiene. Nariño empezó arriba, empezó con unas muy buenas cifras, ha venido bajando de manera considerable, por ejemplo, si hacemos un promedio se están aplicando entre 3.000 a 5.000 vacunas diarias aproximadamente, que es un buen ritmo, pero que se podría mejorar. ¿Por qué? Porque en un momento llegamos a tener 44.000 vacunas, habían aplicado 21.000, después 25.000 y hemos venido teniendo ese ritmo. ¿Cuál es mi invitación? Con todo respeto, que se descentralice el tema de la vacunación y que no quede solamente en las EPS y en las IPS, que se llegue en acuerdo con las alcaldías para que se utilicen coliseos, para que se utilicen espacios públicos, para que la vacuna sea la que llegue a la población y no la población tenga que ir hasta la vacuna. Eso ya se ha venido haciendo, por ejemplo, en Bogotá y consideramos que sería una buena invitación para los alcaldes locales, para el señor gobernador, para las alcaldesas, para que se desconcentre también un poco ese tema de la vacunación. Desde el Consejo de la Capital se hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con el proceso de vacunación, pero también se anunció un debate a la Secretaría de Salud para conocer a fondo cómo avanza la inmunización en la ciudad. Sí, claro, hemos dado un margen mientras pasa el primer grupo de vacunación, fue el primer ciclo de vacunas entregados al personal médico, viene ya vacunándose a los adultos mayores y esperamos que en el transcurso de la próxima semana o en 15 días, que ya empieza la vacunación en firme, para las personas más jóvenes empecemos a rendir cuentas de ver cómo ha sido ese proceso de vacunación y qué nos espera durante todo este año. El diputado dijo que es necesario tener en cuenta las medidas de bioseguridad, mantenerlas y fortalecerlas, porque un tercer pico de contagios está vigente para el departamento de Nariño. Pero en países como Chile, que son países que han tenido un avance supremamente en temas de vacunación, han vacunado 4.3 millones de personas, se está generando un tercer pico. ¿Eso qué quiere decir? Que la vacuna y que ya se haya empezado a vacunar a las personas no es garantía de que el virus haya desaparecido. Es una invitación supremamente importante. ¿Por qué? Porque la gente tiende a relajarse un poco. ¿Qué nos preocupa a nosotros? La Semana Santa. Las personas tienden ya a viajar, están separando fincas, Cartagena ya está full en temas hoteleros y demás, diferentes destinos nacionales, no se sabe si va a haber procesiones, si no va a haber procesiones. Entonces, todo este tipo de situaciones sí nos podrían llevar a un tercer pico, que ya sabemos las dificultades que esto ha generado, el pánico que esto genere, que obliga a las entidades a tener que volver a cerrar y a generar diferentes índoles. Entonces, la invitación es a seguir cuidándonos. Yo creo que el alcohol es un aspecto fundamental, el tapabocas, porque uno ve gente en la calle, en discotecas, uno ve las redes sociales y las personas actúan como si ya no estuviéramos en pandemia cuando la pandemia sigue vigente. El concejal también advirtió sobre la posible llegada de un tercer pico de contagios a la ciudad de Pasto. Y ese es el llamado que seguimos haciéndole nosotros a la gente, porque digamos que en el momento en que se supo que llegaban las vacunas al país, la gente empezó a tener una sensación como de ya acabó esto, inició ya una nueva normalidad, y eso no es así. Durante todo este año y hasta que no alcancemos por lo menos el 70% de la vacunación, no tendremos una inmunidad de rebaño, que es lo que nos daría seguridad para poder retomar todas las actividades. La Asamblea de Nariño y el Consejo de Pasto tienen en sus agendas de sesiones ordinarias debates de control político a las autoridades de la salud. Entre tanto, indagan con entes de control los avances del Plan Nacional decretado por la Presidencia.